No tenemos ningún objetivo, ni muchísimo menos, ni lo hemos pensado, ni lo vamos a pensar, ni lo vamos a hacer. No nos vamos a unir a la coalición nacional, desde luego esta está dominada absolutamente por el MRS y por la izquierda patrocinada por el MRS. De manera que nosotros estamos siempre en la misma línea de que Nicaragua es antisandinista y que Nicaragua reconoce a la MRS y a todos esos izquierdistas como sandinistas. Desde luego todos participaron en los 80, todos destruyeron Nicaragua porque Ortega no la destruyó solo en los años 80. Eso hay que decírselo claramente al pueblo nicaragüense, los ministros, los generales, los comisionados, los directores de entes autónomos, todos esos ahora que dicen que son antisandinistas, antiortegistas, participaron en el gobierno, fueron partícipes de la piñata, fueron partícipes de la seguridad del Estado, fueron partícipes del servicio militar obligatorio que llevó a los jóvenes a morir en la montaña sin entrenamiento militar, a pesar de que tenían un ejército muy poderoso y muy numeroso, llevaron a los jóvenes sin ninguna razón, sin entrenamiento suficiente militar. ¿Y por qué fue cedido esa guerra? ¿Y por qué la contra existe? Primero porque en los años 80 lo que nos impusieron estos señores sandinistas, todos sin excepción, fue un sistema marxista, un sistema socialista, al más puro estilo cubano soviético. El que no quiera acordarse de eso es porque o no lo vivió o simplemente porque quiere estar ciego. Pero aquí, ¿verdad? Se hizo exactamente lo mismo que se hizo en Cuba. Aquí en Cuba habían los CDR, Comité de Defensa de la Revolución. Aquí los sandinistas impusieron los CDS, Comité de Defensa Sandinista. En Cuba había seguridad del Estado. Aquí establecieron la seguridad del Estado. En Cuba no había propiedad privada. Aquí confiscaron a todo el mundo. En fin, en Cuba no había comercio, sino solamente el Estado lo podía hacer. Aquí igualito. En el 90, todos los sandinistas votaron en la casilla del Frente Sandinista, que era la casilla número 5. Todos, sin excepción. Y si no, preguntarle a la doctora María Telles, preguntarle a la Mónica Valtobano, a Hugo Torres. Todos eran parte del gobierno de Ortega y todos votaron por Ortega y por Sergio Ramírez. Y preguntarle a Sergio Ramírez, que es el fundador del MRS, en qué casilla votó él en 1990, si él era el candidato vicepresidente de Daniel Ortega. No hay que olvidarse de eso. La casilla 5 del Frente Sandinista era candidato a presidente Daniel Ortega Savera, candidato a vicepresidente Sergio Ramírez Mercado, en primer lugar. En segundo lugar, los 14 partidos que se unieron en la UNO en 1990, ninguno de ellos había sido partícipe del desastre económico, político y social del FSLN en los años 80. Ninguno de ellos había participado en el gobierno. Ninguno de ellos había participado en la piñata. Ninguno de ellos había participado en la corrupción del Frente Sandinista. Entonces no es lo mismo. Aquí los señores que quieren ahora ser la unidad son los que participaron, los que piñatearon, los que fueron cómplices y partícipes directos, autores directos de toda la barbarie que se cometió en los años 80 contra el campesinado, contra la gente que se oponía o que pensaba distinto del gobierno sandinista. Entonces esa es una diferencia sustancial y muy importante además. Además, otra cosa importante es que en 1990 no solamente hubo dos casillas, hubo diez casillas. Hubo ocho partidos políticos que participaron en las elecciones y que no formaron parte de la UNO. No existe tal cosa de que todos fueron parte de la UNO. Y además la diferencia sustancial es que ninguno de los 14 de la UNO participó en la barbarie del Frente Sandinista que cometió en Nicaragua en los años 80. Que le pidan perdón al pueblo nicaragüense por lo que hicieron en los años 80. Y en segundo lugar, que devuelvan lo que se piñatearon, lo que se robaron. Y entonces les voy a creer. Y entonces el pueblo nicaragüense les va a creer. Por eso es que el 70 por ciento, el 68, el 70 por ciento de los nicaragüenses no creen en la tal coalición ni en la alianza. Precisamente porque saben que están infectados de MRS y de una izquierda que contribuyó a la destrucción de los valores de los nicaragüenses en los años 80. Porque la contra no se forma por gusto, se forma por el atropello al campesinado que hizo el Frente Sandinista. Y por la novedad roja que persiguieron a los misquitos que tuvieron que ir a Honduras huyendo desde la mortandad que les estaban causando. Entonces, que pidan perdón al pueblo nicaragüense por todo eso, porque todos ellos fueron partícipes y que devuelvan lo que se piñatearon y se robaron. Además, ¿quién dice que lo necesitamos a ellos? ¿Quién dice que? ¿Quién dice que para ganarle a Ortega y al mismo sandinismo del cual ellos forman parte se requieren a ellos mismos? Yo tengo un análisis de las verdaderas encuestas, que es la encuesta, la única que vale, que es la encuesta de las elecciones. En 1990, el Frente Sandinista fueron todos juntos en la casilla número 5. Ahí votaron todos, todos los que ahora dicen que son anti-orpeguitas, todos eran orteguitas en ese momento porque estaban comiendo del gobierno, comiendo de la mano de Ortega, que era el presidente, y los tenía en los puestos de ministros, de generales, de comisionados, de directores y de todo eso. Todos fueron juntos, votaron en la casilla número 5. Y los que no somos sandinistas y los que rechazamos el sandinismo votamos en la casilla 1. ¿Y quién ganó? La 1. ¿Con qué porcentaje? 52 y pico por ciento. ¿Quién dice que necesitamos a los sandinistas para votar, para ganarle a Ortega? Al contrario, los derrotamos a todos juntos. La derrota de Daniel Ortega es inminente si nos unimos los de centro-derecha en una alianza verdaderamente anti-sandinista con partidos y con gente que sí conoce y que sabe y que rechaza completamente al sandinismo. Por supuesto que con Ciudadanos por la Libertad no hemos hablado de una alianza, pero obviamente, de acuerdo con las declaraciones de Doña Kitty Monterrey, ella está clarísima también de quiénes son los que controlan la alianza y la coalición y la UNAV. Entonces, obviamente sabe que son sandinistas, obviamente sabe que son la gente que destruyó Nicaragua y precisamente por eso los ha rechazado y lo ha dicho claramente. Igual que yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo atrás. Yo desde 2017 vengo diciendo que no puede ser que estos señores ahora se quieran hacer los líderes y los líderes de la libertad y de la democracia cuando son todo lo contrario. Ellos se autoyaman a la oposición, que vean lo que el pueblo piensa de ellos. No es cierto que son la oposición, no es cierto que aglutinen a todo el mundo. Ahí no están Ciudadanos por la Libertad, ahí no están los conservadores, ahí no están los independientes, ahí no estamos nosotros. ¿Quiénes son los que están ahí? El MRS y la izquierda socialista del MRS, patrocinada y apadrinada por el MRS. Esos son los que están ahí. ¿Qué oposición? ¿Quién dice que es la división? Si todavía no hay oposición, si todavía falta tiempo para que vayamos a las elecciones. Entonces, ¿con qué autoridad vienen a decir ahora que son opositores? Como que Ortega era un santo en el 2001. Como que Ortega no había hecho barbaridades en los 80. Lo que pasa es que la había hecho con ellos. Las habían hecho juntos. Y ahora no le he dado oportunidad. Y por eso es que se han vuelto en contra de él. Porque no le ha dado puestos para que puedan vivir del erario público. He dicho que la oposición somos muchísimos. Somos muchos. Somos un montón. Somos el 70% los nicaragüenses, 75% los nicaragüenses. Esos somos los que somos oposición. Pero que no estamos en la coalición. Yo no sé si en la coalición somos oposición. Yo no sé si el MRS al final del día se puede arreglar con el frente sandinista. ¿Y por qué no? Ya se arreglaron en el 2001. Que no vengan ahora a hacerse las ovejas cuando son lobos disfrazados con piel de oveja. Que no vengan a decir que no tuvieron nada que ver cuando son partícipes completos. Que no vengan a decir que cometieron errores. No cometieron errores. Lo que pasa es que aquí nos implantaron un sistema socialista al estilo cubano y soviético. Y eso es lo que rechazó el pueblo nicaragüense. Porque rechazamos definitivamente, y lo rechazamos hoy, que nos pisoteen la libertad. Que nos pisoteen la democracia. Que nos pisoteen nuestro derecho fundamental. ¿Verdad? A ser libre y a poder decidir. Eso fue lo que pasó. Y por eso rechazamos al sandinismo. Porque son los mismos de los años 80. Exactamente los mismos. La alianza de los que pensamos y comulgamos con los mismos principios y valores debe darse. Yo creo que se puede dar y se va a dar en su momento. Ojalá. ¿Verdad? Que somos los que verdaderamente somos antisandinistas. Somos verdaderamente amantes de la libertad. Amantes de la justicia. De la democracia. ¿Verdad? Amantes del respeto a la propiedad privada. Y del progreso y bienestar para todo el pueblo nicaragüense. Pero en primer lugar, República Avanza no es un partido político. Hoy por hoy. ¿Verdad? No tienen candidatos. Yo no he dicho que soy candidato, ni mucho menos. ¿Verdad? Nosotros lo que estamos haciendo es construyendo una opción verdadera para el pueblo nicaragüense antisandinista. Nosotros queremos ser agentes de cambio. Nosotros queremos transformar Nicaragua. Nosotros queremos darle al pueblo de Nicaragua libertad, justicia, democracia, dignidad, educación, trabajo con salario digno para que los nicaragüenses puedan vivir decentemente. De eso queremos ser nosotros agentes de cambio. Queremos transformar Nicaragua en un país que le dé progreso a su gente sin distinciones de ninguna clase. Y que sea únicamente, como decía, el esfuerzo personal, la dedicación, la capacidad y la voluntad. La que haga que los ciudadanos puedan surgir de manera libre y sobre todo con iniciativa que puedan decidir qué quieren ser, qué y cómo quieren ser y a qué se quieren dedicar y cuánto se quieren dedicar. En fin, eso es lo que verdaderamente queremos ser nosotros, agentes de cambio, de transformación, de una Nicaragua libre, democrática, justa y en donde hay igualdad de oportunidades para todos. Gracias por ver el video.